¡Barcelona! No existe, luchador Donde vayas también iré yo Barcelona, campeón Barcelona, eres mi pasión Y nadie siente por mí lo que siento yo Barcelona, campeón Barcelona, eres mi pasión Tú juegas con garra con toda tu alba Y el sol brillabas cuando estás en la cancha Barcelona, el único ídolo del Ecuador ¡Barcelona! ¡Barcelona! Barcelona, te llevo en la sangre, eres lo mejor Y el domingo me pintó de amarillo el corazón ¡Barcelona! ¡Barcelona! Tú naciste, luchador Donde vayas también iré yo Barcelona, campeón Barcelona, eres mi pasión Y nadie siente por mí lo que siento yo Un solo ídolo ¡Barcelona, campeón! ¡Barcelona! ¡Barcelona, campeón! Barcelona, eres mi pasión Y nadie siente por mí lo que siento yo Barcelona, campeón Barcelona, eres mi pasión Juegas con garra, con toda tu alma El sol brilla más cuando estás en la cancha Barcelona, el único ídolo del Ecuador Y nadie siente por mí lo que siento yo